Pero luego sí que necesitaba que después personajes como ellos que fuesen tíos más con una fragilidad próxima a la de Laya y que no representase la masculinidad opresora del villano. Y luego la parte de los hackers es para mí la más delicada y casi la más, hablando en términos de puramente representación, la más difícil de hacer convincente porque los hackers son de esas cosas que son horribles de representar en pantalla. Y además son cosas que suelen envejecer muy rápido. Ahora mismo ves Matrix y ves los hackers que hay en esa película que calma el suelo, que son todos como góticos, con la raya del ojo pintada. ¿Por qué decís que es para el francés?